que usarles que no estar o el pueblo que os va a pasar o el pueblo que os va a dar o el pueblo que os va a dar Oye, es que está haciendo algo ¿no la voy a poner menos el tiempo aquí? ¡Seguносelo madre! ¿ si que está haciendo una foto? ¡No se que está esperando! ¿Qué? Apeca que la puta. Espera, 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 espera. Ya tinguera yo la pluma un po' más larga que pescaría que fuera mi madre. Hombre, yo sé si tengo pluma más larga. No, pero no, no vale. Tengo que picar una cofre. Una que entro, lo he visto ahí ya. Tengo la mesa. Entonces te escanten más a cala, ¿no? No, no, mira, mira. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Tiene señal. Hombre, tampoco es de eso. Tiene señal. Tiene pa' que sí, que, que. Vale, Aria va enseguida. ¿Qué? Tiene pa' que se puede. Tiene pa' que se puede. Así, así, no digas que no, ahora ya es una ropa. Calle la madre que te va a pensar, no me sé. Ahora ya es una máquina de traurecó. ¿Puedo guanyarme en todo? Sí, tira para callar tú, de llantina, ahí. Ahora ten la boca. Sí, serán posible, dos hores. ¿Veis cómo tenía la boca? No, alces tan la canya, che. ¿Con qué la vas a estar? Alceala. ¿Por qué? Así, eso es un sacadero de pensos, ¿no? Ahí, don José. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me haces ahí? El problema será ahí. ¿Por qué? En la rosa, la rosa, la rosa, la rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.